buenos días amigos youtuberos amigos del canal espero se le estén pasando muy bien el día de hoy aquí para su canal favorito el de todos los chavos chavos rucos y los más rucitos también esta es una zona de puros balnearios y guandacareo se caracteriza por sus balnearios por sus carnitas y abunda el agua si ustedes quieren un momento de recreación yo creo que vamos a venir a hacer un vídeo por cada balneario que existe son como unos 10 así que nos vamos a tardar un ratillo 10 y cada requemada tenemos que recuperarnos y otra vez volvernos a requemar este se ve bonito para los niños este se ve bastante bien para los niños venimos a este precisamente llamado vista bella aquí está y les voy a hacer una pequeña reseña espero que les guste mucho y vamos a comenzar amigos pero antes vamos a ver cómo llegar en el transporte público desde la ciudad de morelia la forma más fácil de llegar es aquí en este punto llamado parada de camiones flecha amarilla esté enfrente de la antigua ex feria en la salida salamanca al lado del crit del teletón aquí se encuentra una fotografía pero vamos a ver el street view para que ustedes en una mejor idea cómo pueden llegar fíjense en este puente está el camión del Sinapecuaro y aquí en este punto exactamente podemos observar que se encuentra flecha amarilla que nos lleva a guandacareo esa es una opción que nos puede llevar a hacia aquel lugar otra opción vendría a ser este este camión blanco es el cuenca es el que se va puebleando por así decirlo pasa por cuto del porvenir pasa por quitseo y llega a guandacareo ese podría ser otra forma fácil de llegar incluso podría ser otro vídeo para demostrarles cómo es irnos el transporte público y bueno también google dice que son 42 minutos y 24 pesos pero déjenme decirle que está desactualizado porque ya cobran 26 pesos y no son 48 minutos son aproximadamente una hora dando por todo este camino que nos lleva casi por toda la salida salamanca nos va a pasar un pedazo por la autopista y de ahí se va a tomar una salida que va a llegar la desversión de guandacareo ahí en guandacareo vamos a llegar al área gastronómica y aquí se las voy a mostrar para que ustedes vean hacia dónde a dónde tienen que llegar cuál es el punto de partida allí en guandacareo porque antes había transporte para llegar a los balnearios ahorita solamente es ustedes llegando a pie o pueden tomar un taxi ahí en la en el centro miren aquí déjenme enseñarles en el street view este es el punto a ver un poquito más adelante este vendría a ser el punto donde los van a dejar los van a dejar los dos camiones el cuenca o el flecha amarilla y en este lugar está la base del flecha amarilla donde pueden pedir información para el regreso a morelia cuando ya se tengan que regresar los dos cobran 55 pesos y ya ustedes de aquí pueden decidir si caminar al balneario dice que son aproximadamente 17 minutos caminando y si ustedes van a un automóvil propio pues bueno no hay necesidad de explicar todo esto solamente pongan que quieren ir al balneario vista bella y se les va a dar todo el recorrido completo sin ningún problema esa es la forma más fácil de llegar amigos y continuamos con el vídeo pero miren nada más el estacionamiento es bastante amplio al parecer que ven alrededor bien acomodados de unos 70 carros más o menos y este es el estacionamiento me imagino que en esta zona de aquí se han de acomodar los autobuses antes de que se me haga más tarde y que sea más oscuro quiero presentarles esto que nunca había visto ahorita me fije aquí en la entrada y dice que se rentan botes para remar por si quieres remar cabe recalcar que este es uno de este es el balneario más caro de todos pero es uno de los más grandes y es el único que cuenta con esta zona como de este es para remar ahí hay peces miren ahí hay un pez muerto puede rentar un bote y darse una pequeña una pequeña vueltecita suscríbanse denle like y compartan si les gusta vamos a investigar los precios vamos a ver cómo funciona todo esto y vamos a comenzar y bueno miren amigos estamos aquí en la entrada aquí es la área de recepción me parece aquí es donde está la taquilla se cobran los boletos el de adulto está en 120 el de niño de 3 a 10 en 100 ya tengo mi boletito hay unos sanitarios en la parte de la entrada por si llegan con muchas ganas de orinar por el viaje vamos a ingresar miren dice que el horario es de las 8 de la mañana a las 7 de la noche y abierto los 365 días del año por si les interesa venir en navidad en el año nuevo aquí va a estar abierto dice que no se permite la entrada con tanques con bocinas con mascotas y hay una persona aquí recibiendo los boletos y estamos entrando tiene un jardín bastante amplio que me imagino que es por si te quieres quedar a acampar dice que hay un área de masajes no está abierto por el momento hay una tienda bastantes mesas para que usted acomode su su mochila su bolsa lo que traiga hay más sanitarios hay regaderas y más sanitarios está una terraza hay una cabina de sonido la caja un restaurante y miren el agua se ve bastante clarita me comentaron que al parecer lavan la alberca los días los días y sábados o sea viernes para que amanezca sábado y el martes a caray que buen clavado se aventó este compa esta es la zona esta es la zona de más profundidad del balneario para que se pongan para que se pongan a echarse unos cuantos clavaditos desde luego que nos vamos a meter del trapolín sí o sí hay que aprovechar a meternos al agua ahorita que está bastante clarita conforme vaya llegando la gente y se vaya metiendo vaya a quedar un poquito más revolcada más sucia y miren está tan limpia incluso a pesar de que son tres metros diez de profundidad se alcanza a ver el fondo y miren amigos hay un acuabar en el balneario justo como ha aparecido en algunas otras playas albercas conocidas uno puede estar sentado en los banquitos de aquí de la alberca y estar pidiendo sus micheladas bebidas patitas de cerdo en vinagre bastante bien y por lo menos estas albercas tienen un poquito de sombra porque hay algunas que de plano nomás no tienen nada obviamente tiene su sección en el agua y tiene su sección fuera del agua por si ustedes les interesa tener la experiencia de estar pisteando sin que te regañen por acercar la botella este es el lugar y miren en este lugar se rentan asadores con 70 pesos con una credencial ya sea su IFE su INE y más 100 pesos de depósito que al final se regresan con un horario de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde y tienen bastantes sillas bastantes asadores al parecer por si en algún momento quieren venir en Semana Santa y ven que está lleno no se preocupen siempre hay más espacio para más y estamos en una zona que parece ser que ya nos estamos alejando de lo del balneario es como una especie de ingreso de hecho ese de allá adentro donde está el kiosquito blanco parece como una especie de salón mi amigo Soto por si no lo conocían antes estaba en la portada pero dejó de servirme de serme de utilidad y tuvimos que eliminarlo jajajaja vamos a ver que nos dicen los de seguridad posiblemente ya nos estén guachando si en efecto esto es una cancha de fútbol únicamente acá hay otra cancha de fútbol y miren la entrada para este lugar que está muy cerca del balneario está bastante bonita y otro restaurante que parece ser mucho más de caché este parece ser como que es para gente exclusiva VIP o parece ser nada más que está muy alejado quién sabe cuál sea la razón hay un área de juegos esto si jamás en toda mi vida lo había visto siempre que venía este balneario solamente nos quedábamos en aquella nos quedábamos en aquella alberca nunca había visto esta zona de niños tampoco ah miren estamos haciendo la prueba a ver si hay agua en estos en estos lavabos pero si si ustedes quieren traerse su asadorcito a esta parte y hacer su carne tienen agua para que no tengan que andar siguiendo a lavar las manos a las albercas y no sean puercos y miren hay una área de juegos jajaja nuestro amigo Soto reviviendo sus años de juventud no somos los únicos que estamos disfrutando del área de juegos hay unas señoritas de aquel lado y hay un perro aquí jajaja huele mis malas intenciones por si ustedes quieren venir a disfrutar son juegos para gente adulta bueno por lo menos lo sube y baja y el columpio son son para gente adulta y allá está el área para los más chicos para los pequeñines vamos a ir a grabarlo veamos que tan grande queda una persona de un tamaño de un tamaño considerable a ver wey subete jajaja va a ser una prueba de calidad por si sus niños se quieren venir a sentar aquí vamos a ver jajaja 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 pasó la prueba de calidad amigos y miren estamos en el área de los pequeñines que tan caliente estará esta agua vamos a averiguarlo el agua es templada el agua no es caliente como las otras albercas pero es suficiente para que un niño chiquitito como ese que está ahí no se vaya a ahogar es un área exclusivamente para niños por si usted ya es papá como yo como un tío del servidor si ya está en la etapa en la etapa de cuidar morritos porque esta es nuestra función biológica este es el lugar adecuado hay regaderitas una ballenita de aquel lado hay un pulpo hay varias figuras de animales y aparte de eso hay un tobogán para los que ya no están tan chiquitos y quieran sentir más la adrenalina hay un tobogán estamos en la zona en la zona de remato y hay peces bastante grandes me imagino que este es un criadero de aquí venden los peces o de aquí lo sacan para el restaurante yo lo haría sería sería uso 100% y miren estoy ahora si del otro lado cuando empecé a grabar videos les dije que iba a venir para acá dice que se rentan esos botes de pedal y de remo se puede subir estos botes pero le faltarían los remos y echarse una vueltecita por si te quieres requemar y Dark no 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 se Gracias por ver el video. 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 El hotel cuenta con un estacionamiento aparte. Y así concluye un día de diversión en este balneario visitado. Espero les haya sido de utilidad. Que les hayan disfrutado. Que les haya gustado mucho. Y ya saben. Suscríbanse para más contenido. Aquí en su canal favorito. Aventurizando. Nos vemos en un próximo video. Amigas y amigos. Un saludo a todos mis seguidores. Amigos. Adiós. Adiós.